Fue Juan Pablo II el que quiso tener un encuentro periódico con los jóvenes del mundo. Así surgieron las Jornadas Mundiales de la Juventud que desde 1984 ha llevado de Roma a Madrid, de Buenos Aires a Cracovia, de Colonia a Manila, de Sydney a Denver, a miles de muchachos y muchachas que quieren estar cerca del Papa y escucharle en primera fila. La ciudad de Panamá acogió, en este caso, al Papa Francisco que ha querido continuar con la tradición, así como lo hiciera Benedicto XVI. Esta juventud de hoy es la que no quiere conformarse con los espejismos que le brinda la sociedad de consumo y que busca un compromiso más trascendente con Dios y con su prójimo, que le abra las puertas de la auténtica felicidad. Y por eso ha seguido al Papa donde éste le ha convocado últimamente a Panamá. Gracias. Dios con todos. Gracias. 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 Gracias.